Heriberto Galindo una gran personalidad en el mundo de la política mexicana priista de toda la vida y ha estado en situaciones muy muy importantes e históricas por ejemplo de septiembre de 1994 para usted esa fecha representa algo importante si Dios hizo tres milagros en uno ese día, esa mañana me salvó tres veces me blindó el día que asesinaron a José Francisco Ruiz Macié que iba a ser el líder de los diputados del PRI, era líder de facto todavía no rendíamos protesta, había sido gobernador del estado de Guerrero subsecretario de salud director del Infonavit y era el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y nuestro líder a unos días de que rindiéramos protesta como diputados federales en la 56 legislatura él iba al volante yo iba a su derecha y por eso digo y puedo explicar al rato te lo puedo decir por qué digo que Dios me blindó ese día me dice Cristian de hecho esa es la parte que nos lleva a pensar en mi caso que te conozco que hemos platicado muchas veces este tema yo veo todas las series de Netflix documentales novelas películas lo que sea y precisamente en esa escena afuera del hotel Casablanca siempre sale solo y yo siempre pienso es que no estaba solo estaba Don Heriberto Galinda a un lado cuando pasó toda esa escena ese día creo que muy poca gente sabe de dónde de qué evento salían de qué evento iban había tráfico como que se sabe muy poco ese asesinato y ya que fue que fue una muerte que impactó fue que impactó al país y desencadenó una crisis política que duró tres años por lo menos ese día había pasado el asesinato de Colosio y estuvo muy cerca estuvo muy cerca el de Ruiz Macíe y el del Cardenal Posada en Guadalupe así es fue un año un año y teníamos lo del levantamiento en Chiapas del ZLN ¿por qué estaba en el Hotel Casablanca? no estábamos en el Hotel Casablanca ok estábamos al lado del Hotel Casablanca ok es un edificio donde estaba la sede de la CNOP Confederación Nacional de Organizaciones Populares que es uno de los sectores del PRI en ese entonces lo encabezaba Mariano Palacios Alcocer ex gobernador de Querétaro y después presidente del Comité Nacional del PRI había un desayuno a las 8 de la mañana y José Francisco pidió a Mariano Palacios que el desayuno se hiciera a las 7 de la mañana y a mí no me avisaron y llegué a las 7.45 era un desayuno de los diputados y las diputadas del sector popular del PRI que éramos 180 del sector popular usted era diputado en ese tiempo yo era diputado iba a tomar posición como diputado igual que Ruiz Macías 56 legislatura o sea nunca tomó la posición de diputado él no primera diputación del presidente Ernesto Zedillo y entonces a mí no me avisaron y llegué al cuarto para las 8 y el desayuno ya estaba terminando porque se adelantó a las 7 le avisaron a muchos a mí no entonces cuando llego y al rato digo lo que me pasó a las 4 de la mañana cuando llego al desayuno cuarto para las 8 subo escaleras o elevador 10 para las 8 está terminando el desayuno Ruiz Macías me hace una broma me dice vámonos acabas de perder la coordinación de los diputados del sector popular por llegar tarde le dije no era a las 8 no lo adelanté a las 7 bueno entonces pues vamos acompáñame al IFE porque va a haber un debate entre mi compadre Jorge Carpizo y Porfirio Muñoz Ledo y ese debate no me lo pierdo por nada del mundo pues se lo perdió por la muerte bajamos en el elevador José Francisco Ruiz Maciem Mariano Palacios varios diputados Natividad González Parás era diputado Carlos Reta y yo y la que iba a ser la coordinadora del sector popular porque yo llegué tarde supuestamente era una broma Rosario Guerra bajamos cruzamos está junto al Hotel Casa Blanca cruzamos la calle la calle tiene un camellón tenía unas palmeras esas palmeras las movieron el carro de Ruiz Macía estaba estacionado sobre el camellón un Buick Century color gris plata nuevo sin blindaje si hubiera tenido blindaje no matan a Ruiz Macía estaría vivo cruzamos lo recuerdo perfectamente traje azul marino camisa blanca corbata roja él y se baja se baja de la la banqueta del hotel quitándose el saco lo recuerdo perfectamente estoy bien yo me quiero subir atrás pensando que él se va a subir donde se sube el personaje el jefe y yo suponía que traía chofer y tenía chofer entonces yo abro la puerta de atrás y me dice no 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 súbete adelante yo voy a manejar y le dice el chofer usted váyase con la escolta se sube el carro entonces sería escoltas si traía carro de escolta Luis Macía había sido gobernador de Guerrero los guerrerenses pudo haber afectado intereses y podría tener correr riesgos él traía un carro escolta dos gentes o tres o cuatro y al chofer le dice váyase con la escolta yo voy a manejar entonces cierro la puerta de atrás abro la de adelante me subo adelante y él se sube al volante toma el volante enciende el carro pone la palanca de velocidades en drive en de si dirección para salir del camellón hacia la calle La Fragua había un Sanborns en frente donde había un mural de Rufino Tamayo muy bello ya no está ese Sanborns el edificio de la CNOP ya no es de la CNOP lo que se vendió se va a remodelar el hotel si el hotel Casablanca y en eso no lo vemos se deja venir un tipo con una metralleta tipo UCI de fabricación china imitación la UCI creo que es israelita envuelta en periódico se acerca directo y le dispara porque yo digo que el poder de Dios me salvó tres veces porque ese asesino que era un pobre vaquero de Tamaulipas al que contrataron por una cantidad irrisoria para que hiciera ese trabajo no era un profesional del gatillo no era un sicario profesional ese muchacho joven está preso pudo haber pensado que Ruiz Macía era el hombre que iba a la derecha de copiloto no el que iba manejando no el que iba manejando entonces ahí yo lo digo lo creo lo testimonio yo considero que ahí fue mi primer salvamento no me disparó a mí segundo salvamento le dispara y solamente sale un tiro cuando el arma tiene recibe el cargador 24 balas y el muchacho después declaró que en la noche cargó le llenó de balas el cargador y le metió 25 entonces una bala pasó a lo que los expertos llaman la recámara que fue la bala que salió en el disparo además hubo una bala realmente una bala salió y el arma se le encasquilló dicen los que saben se le bloqueó ya no salió ningún arma yo iba a ser el segundo en morir porque iba a disparar en ráfaga no salió más que una segundo salvamento todavía estoy viendo al tipo hacerme así o sea después de que le dio el tiro a Ruiz Macié se fue al camellón Ruiz Macié y la escolta para allá voy para allá voy Ruiz Macié pues ya se cae hacia mi derecha yo iba aquí que fue una bala fatal no fue que en el cuello o sea fue para allá voy se cae así ya el carro sigue encendido la dirección hidráulica hace así el carro está caminando porque está la D de drive sí y yo lo veo así el único sonido emitido que yo recuerdo son dos la bala yo no oí el pao no oí un el cristalazo el cristal destrozado sí y Ruiz Macié solo emitió un sonido chin y cayó así entonces yo trato de razonar y digo enderezo la dirección no si la enderezo nos vamos a ir hasta la calle Antonio Caso y el paseo de la reforma y voy a provocar un chocadero lo dejo que choque el carro con un taxi en servicios especiales de turismo del hotel Casablanca y choca y ahí se para el carro encendido en D y ahí fue el segundo salvamento tercer salvamento la bala que mata a Ruiz Macié si le hubiera entrado por el nervio por la carne zoom lo mata él y me mata a mí pero le pegó en la columna vertebral que es un hueso muy duro era bala expansiva y se le vino hacia el lado izquierdo del abdomen destruyó todo y se le vino para acá la bala pero no le salió o sea a mí ni me rozó por eso hablo de tres salvamentos milagro de Dios yo ahí me hice cristiano mi mujer era cristiana desde niña pero nos hicimos católicos me ponía música de Marcos Witt de cantantes cristianos me ponía la biblia yo llegaba en las noches y yo le decía bueno pues la biblia es una historia es una crónica muy hermosa hoy declaro que la palabra de Dios en la biblia es una palabra vigente y viva y activa y actuante y ahí me hice cristiano me tocó hacer la declaración ante la agencia del ministerio público me tocó como se llama reconstruir los hechos declarar ante más de doscientos periodistas más de ciento veinte extranjeros con televisoras del mundo y así fue cuando subimos a la oficina de Mariano Palacios nos avisan que falleció en el interín llegó Mario Ruiz Macíe vestido de negro camisa blanca sudando a chorros buscando a su hermano él era su procurador general de la república yo le dije que ya se lo había llevado una ambulancia de la Cruz Roja rumbo al sanatorio español que es la parte más cerca donde murió y ahí estaban todos los familiares hay una portada del día siguiente del periódico Reforma una fotografía en la portada donde está toda la familia Salinas don Raúl Salinas menos el presidente don Raúl Salinas Raúl Salinas la ex esposa de Ruiz Macíe Adriana Ruiz Macíe Manuel Muñoz Rocha que como se sabe pues está desaparecido supongo que fallecido que había sido diputado y que supuestamente es el que le dio el dinero a la persona que contactó al ejecutor al ejecutor del asesinato ambos están presos y Manuel Muñoz Rocha pues desapareció no se sabe de él entonces así fue así fue pero lo más interesante es que la víspera comimos todos los coordinadores de las diputaciones de cada estado yo coordinaba Sinaloa comimos en un restaurante de mucha alcurnia de la época porfiriana que se llama University Club que está enfrente de donde hoy está el Senado de la República sobre el Paseo de la Reforma es una construcción de cantera porfiriana muy bonito se come muy rico Ruiz Macías después de comer dijo yo sé que todos ustedes quieren hablar conmigo a solas pero aquí no se puede los invito a que vayamos al monumento a la revolución mexicana caminemos tres cuadras y ahí les regalo una vuelta al monumento a cada uno porque no me digan en esos cinco minutos ya no me lo dijeron y ahí a mí me dice algo me dice no busques presidir ninguna comisión de la Cámara porque tú y yo nos vamos a ir a la Secretaría de Gobernación el primero de diciembre yo voy a ser Secretario de Gobernación y tú vas a ser uno de mis cuatro subsecretarios la verdad no le creí la verdad yo pensé que me estaba cotorreando y que era una manera de tranquilizarme porque no iba a ser yo presidente de ninguna comisión y la verdad yo no aspiraba a presidir ninguna comisión porque yo deduzco que la presidencia de las comisiones deben ser o para veteranos de la vida parlamentaria o para expertos en materias yo no no lo era entonces me dice y de ahí vamos por la presidencia de la República ya la pensaba le voy a regresar la presidencia de la República a los abogados porque los economistas se han acabado al país y yo le digo Pepe cuida tus palabras el presidente de la República tu excuñado y amigo Carlos Salinas de Gortari es economista y el presidente electo el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León es economista no ofendas me dijo se los he dicho a ellos no te preocupes sostengo que los economistas han hundido al país los abogados tienen que regresar a la presidencia de la República por eso yo digo y con eso termino mis respuestas que cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio mataron un candidato y cuando asesinaron a José Francisco Ruiz Macié asesinaron a un aspirante a la presidencia hubo muchas teorías al respecto sobre todo con Ruiz Macié ¿cuál es a ti la que más te convence? ¿o tienes propia teoría de qué fue lo que realmente pasó ahí? no no tengo nada la verdad ¿para qué especulo? no sé nada no tengo idea se dijeron muchas cosas pero si pero si no hay pruebas como dice el clásico el que acusa está obligado a probar y el acusado tiene derecho a defenderse no lo sé no lo sé ni me parece sensato ni prudente ni ético que yo especule no sabemos Raúl Salinas de Gortari fue detenido estuvo aprendido y salió y salió yo creo que por el buen trabajo de abogados porque nadie pudo probar y mostrar que Raúl Salinas era el autor intelectual del asesinato está en el ámbito de la especulación y de la homogía en el imaginario colectivo social la desaparición de Manuel Muñoz Rocha que si Manuel hubiera sido detenido y habla pues quizás se habría aclarado un poco la situación pero no hay no hay tal no es serio y yo no quiero ¿dónde estabas en aquel día de que asesinan al candidato Colosio? ¿tú personalmente dónde estabas y cómo viviste ese día? sí yo era coordinador de la cuarta circunscripción política del PRI que va o iba de Michoacán a Tijuana y yo había acompañado a Luis Donaldo Colosio que además era mi amigo muy querido ya lo conocías muy bien muy bien muy buenos amigos lo había acompañado a Michoacán a Jalisco a Colima y a Sinaloa y yo quería ir a Baja California a La Paz y a Tijuana sí pero él me pide que me quede en Culiacán para que viera yo a la familia Cloutier y les transmitiera sus condolencias porque había fallecido el ingeniero Manuel J. Cloutier que fue mi amigo Cloutier también y es mi amigo Manuel y conozco recientemente a Tatiana pero Manuel es mi gran amigo Manuel hijo y su padre también cuando yo estudiaba la prepa en Culiacán nos invitaba a estudiantes a platicar el ingeniero Manuel J. hasta dinero me prestaba y le pagaba primer gobernador de no no fue candidato es correcto a la gubernatura frente a la bastida así es cierto y a la presidencia frente frente a Colosio digo frente a a la presidencia de la república fue candidato él no fue antes fue antes de Colosio frente a Salinas si no por si ok por si entonces Colosio me pide que me quede y ese día yo como con Manuel Cloutier y con un amigo común César Angulo que es de los dueños de la cadena de restaurantes de Mariscos Los Arcos y después de comer y platicar y todo me fui a saludar al director del periódico Noroeste propiedad de los Cloutier y de otros Jesús Cantú que es de Monterrey que fue director del Porvenir tengo entendido y que fue consejero del IFE y ahora estaba en el grupo de asesores de la presidencia de la república en estrategia de comunicación los saludo y de allí me voy a ver a Jorge Luis Tellez director del Sol de Sinaloa de la cadena de la organización editorial mexicana y ahí me me agarra la televisión y ahí vemos la comunicación con Jacobo Sabludowsky de Televisa el director del Sol de Sinaloa tenía dos televisores uno estaba en Televisa y otro en Telemundo Raúl Peinberg comunicaba por Telemundo y Jacobo Sabludowsky por Televisa todo el acontecimiento con Talina Fernández que es la que se había con Talina que le estaban Talina que le estaban dando la información estaba yo ahí en el Sol fue una cosa espantosa inenarrable de dolor de tristeza de llanto y le hablo a un amigo mío Héctor Lía Verdusco que era el delegado del Seguro Social en Sinaloa que si puede pasar por mí para llevarme al aeropuerto de Culiacán hay un vuelo a las nueve de la noche lo tomo vuelo a Tijuana me recoge un cuñado mío tengo una hermana que vive en Tijuana me lleva al hospital llego al hospital era un gentío están ahí Alfonso Durazo y Lébano Sáenz Lébano Sáenz y Durazo Secretario Particular me pasan y vamos hasta un sitio un lugar que existe en los hospitales que se llama La Plancha que es una mesa larga de cuatro metros de largo por dos de ancho forrada con acero y ahí está el cuerpo de Luis Donaldo o sea viste el cuerpo lo vi con un pantalón azul marino como de traje sin calcetines sin camiseta todavía color de rosa o sea acababa de morir no tenía el color grisáceo verdoso o blanquisco de los muertos y ya le habían rasurado esta parte de la cabeza para meterle la sierra abrir la caja encefálica para ver la herida y la bala porque yo creo que la bala que le quita la vida que le pegue en la cabeza en el cerebro se debe haber quedado ahí porque no era una bala no era una pistola no era un calibre 9 milímetros era un revólver un revólver viejo y largo casi casi como lo del viejo este del viejo este entonces yo veo el cuerpo está Colosio con la cabeza acá los pies allá y yo veo el cuerpo y le veo en el lado derecho una abertura una herida como de dos pulgadas y le pregunto a Lievano Sáenz y a Alfonso Durazo ¿qué es esto? y me contestan los dos es la salida de una bala ah caray entonces recibió dos balazos Luis Donaldo sí yo no soy experto en balística yo no le entiendo a eso los expertos dicen que el propio aburto le disparó los dos tiros yo creo que no pero yo no soy experto yo creo que el de aburto lo tumba y cae y que acá hay otro tiro a otro tipo que lo remata según yo según los que dicen que saben dicen que se volteó que el cuerpo dio giró se ha caído muchas veces a teorías ha sido muy te lo hace ridícula sí yo no creo en el asesino solitario respeto a los que sí creen tengo amigos muy doctos que sostienen que fue asesino solitario el que fue el último fiscal del caso Colosio Luis Raúl González Pérez sostiene eso mi amigo Héctor Aguilar Camín que es un historiador y un periodista muy serio hizo un libro la desgracia de Colosio y sostiene la hipótesis o ya teoría del asesino solitario yo quiero mucho a Héctor aprecio y respeto mucho a González Pérez pero no estoy de acuerdo ni Durazo ni Luis Donaldo Colosio Riojas ni Don Luis Colosio Fernández papá de Luis Donaldo hijo de Luis Donaldo y Durazo quieren eso quieren eso pero bueno ahí está eso pero yo vi esa herida esa salida ya sabías eso con tus otros ojos ya lo has escuchado he escuchado sí que hubo dos hubo dos pero que fue el mismo que se tornó unas tres ahí incluso ahí que había hasta tres disparos no hubo dos hubo dos pero yo digo que el que le pegue en la cabeza lo derrumba claro yo no veo como gire y que el aburto pum le pegue porque incluso hasta hay dudas de que si aburto era aburto o no era aburto también ahí cometieron un error cortarle el pelo al llegar sí y bañarlo y todo porque este cuando lo presentaron parecía estaba hinchado los bigotes no sé no sé si traía una barbita corta este pelo largo como dicen que es una norma en todos los reclusorios te bañan te mandan a la ducha la regadera te cortan el pelo y te ponen la ropa color khaki color beige el 95% de los mexicanos piensa que el presidente Salinas tuvo algo que ver con el asignato esa gran historia que se ha alimentado durante muchísimos años analizando lo más profundo es lo peor de hecho siento que cimbró su presidencia el asesinato de Colosio por eso tampoco tiene tanto sentido tú que opinas yo no creo yo no soy amigo del licenciado Salinas de Gortari nunca hemos sido amigos participamos militamos en corrientes distintas dentro del PRI en la primera época yo me la jugué con don David Ibarra Muñoz secretario de Hacienda y Crédito Público un hombre muy respetable patriota honrado capaz vive y él con el licenciado Miguel de la Madrid en la segunda ronda yo me la jugué con Alfredo del Mazo papá del actual gobernador del Estado de México y ganó Salinas entonces nunca hemos estado cerca entonces yo no soy amigo de Carlos Salinas pero yo no creo que Carlos Salinas haya tenido que ver en el asesinato me ha costado trabajo decírselo en su momento don Luis Colosio a Durazo sostenerse y por qué no lo creo porque lo engendró se lo presentó porque tú lo digas porque tú sí estuviste ahí adentro durante porque yo hemos leído mucho alrededor de que bueno le hizo le hizo el Cedesol que fue cuando se inventó le mandó a hacer muchos trabajos pero tú que estuviste adentro viéndolo sí lo formó sí sí le hizo no primero más que formar lo engendró se lo presentó el maestro Montemayor ex gobernador de aquí justamente de aquí de Coahuila sí sí él presentó a Colosio con Carlos Salinas con Carlos Salinas él lo engendra él lo pare él lo cría él lo desarrolla él lo encumbra y lo va llevando de la mano Colosio no tenía la edad ni la experiencia para ser coordinador de la campaña de Carlos Salinas de Gortari Colosio no tenía la experiencia la trayectoria para ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional y por qué le agarró tanto cariño porque lo sintió un líder en potencia auténtico norteño francote sincero honesto valiente echado para adelante bien intencionado noble con buena formación técnica con sensibilidad política con amor por la bohemia le gustaba la poesía le gustaba la música los boleros la música clásica traía formación técnica de Filadelfia de Wharton que es el famoso grupo de los americanos que estaba Rogelio Montemayor y de Viena que se vinieron aquí a México y también José Luis Soberanes así es que era su compadrilla amigo de Rogelio que se lo llevó Rogelio a Aguascalientes a Linegi a Soberanes que lo comentamos paréntesis Rogelio Montemayor es el primer director de Linegi exactamente y le entregó al doctor Jarque bien entonces yo no creo yo no soy amigo de Carlos Salinas de Voltari pero yo no creo que él haya tenido que ver con el asesinato él dijo algo muy fuerte una vez ya no lo ha repetido lo dijo una sola vez pero quedó en mi mente histórica a lo mejor se arrepiente o a lo mejor lo ratifica pero él dijo a Luis Donaldo lo asesinó la nomenclatura y ese término es soviético es ruso la nomenclatura quiere decir los viejos del politburo soviético los viejos del sistema pero no dio nombres tampoco sé tampoco sé ni especulo ni me interesa ya lo único que sí digo yo es que pero el presidente Carlos Salinas fue un presidente muy poderoso que no haya tenido el control incluso de la gente del sistema como lo comenta no tuvo o que le hayan avisado oye hay un problema aquí que no que a muchos se nos hace muy extraño que siendo un presidente tan totalitario no se haya dado cuenta de que existiese riesgo de que de que no lo pudo haber manejado bien por eso yo creo que más que totalitario era un presidente poderoso poderoso por eso mucha gente no entiende y cree que tuvo algo que ver pues oye Carlos como no se va a dar cuenta si era un presidente muy poderoso pues tampoco se dio cuenta del levantamiento en Chiapas tampoco se dio cuenta del asesinato del cardenal Posada tampoco se dio cuenta del asesinato de Rismasie no 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 es que a veces creemos que un presidente es todopoderoso y no lo es que es omnisciente y omnipotente que todo lo sabe no solamente Dios solamente Dios es todopoderoso y sabe todo es omnisciente y omnipotente no pues también se le engaña a un presidente o también se le dosifica la información así fue y como fue una inestabilidad política muy fuerte entre la muerte de Colosio y luego viene Ruiz Masí y el cardenal Posada y el levantamiento en Chiapas tú como hombre fuerte del PRI y el despegue del TLC eso era positivo pero que dicen que estuvo tambaleante yo no estoy muy enterado tú como hombre del PRI que estabas acercando cómo se vivían esa inestabilidad en el PRI habíamos fortalezas había muchísima grilla cómo cómo era el estría floje en ese tiempo que yo creo que no ha vuelto a pasar en la historia del país más que en en coma de partido primero la candidatura la candidatura de Colosio pues yo la viví intensamente era muy amigo de él y pues estaba muy entusiasmados con con su candidatura con su manera de ser franca diáfana abierta tuvo la decimocuarta asamblea nacional del PRI que planteó renovaciones creo organizaciones oxigenó al PRI pero tuvo en Manuel Camacho Solís al principal contendiente en la lucha interna del PRI que era amigo del presidente Manuel Camacho amigo y hermano de Carlos Salinas pero como dice el dicho popular heredas a tu hijo no a tu hermano eso dice el adagio popular entonces Salinas se heredó el poder a su criatura Luis Donaldo Colosio y no a su hermano Manuel Camacho y Manuel sufrió mucho me consta era amigo mío sufrió mucho él se sentía el sucesor él venía de una corriente intelectual del colegio de México tipo brillante tipo preparado tipo visionario que Marcelo Ebrard de ahí sale Marcelo Ebrard era su era su operador y yo creo que fue su alumno y maestra de Camacho fue Alejandra Moreno Toscano mujer muy brillante muy seria y Marcelo Ebrard era un cachorro de Camacho era el alumno de Manuel entonces le compitió Manuel fuertemente a tal grado porque hablas de que había al interior del PRI que Manuel no se suma de inmediato a la candidatura de Elvis Donald no hubo muchísimas declaraciones y luego él deja de ser jefe del departamento del distrito federal lo que hoy es la señora Sheinbaum y es designado canciller de alguna manera lo hace el presidente para mantenerlo fuera del país recorriendo el mundo nadie lo dijo yo lo deduzco pero se viene el levantamiento de Chiapas del ZLN y Manuel se ofrece a los diálogos de paz a los diálogos de paz para negociar la paz tenía alguna relación yo creo con el obispo Samuel Ruiz y Manuel renuncia a la cancillería fue canciller yo creo que dos o tres meses no más renuncia y es designado le pide se autopropone con el presidente Salinas para ser el pacificador comisionado pero la gente es el pacificador de Chiapas y dice y no voy a cobrar sueldo te cierro el ojo porque ahí hay una maña al no cobrar sueldo quedaba en disponibilidad legal para sustituir a Luis Donaldo si se le caía la candidatura a Luis Donaldo porque los medios decían no levanta la campaña no levanta la campaña Colosio no pronuncia discursos importantes este que pasa que pasa que el plan B creo era era Pedro Aspe y que porque era secretario no pudo ser y salió eso es como eso ya que muere Colosio ahorita llegamos allá estamos ahorita antes de la candidatura donde estaba la interna si gana Colosio es el ungido Colosio es el candidato es cierto esa escena famosa que dice que llega Carlos Salinas y les dice a todos no se equivoquen no eso es posterior no se hagan bolas no se hagan bolas es posterior entonces gana Colosio Camacho tarda meses en sumarse Manuel Camacho se suma el 22 de marzo la víspera del asesinato de Luis Donaldo estábamos en Sinaloa y Colosio le agradece en la televisión a Camacho la suma el haberse sumado y él se suma sol o sea suma ya por estrategia o lo aprieta el presidente las dos cosas porque lo aprietan porque hay amigos que le dicen oye Manuel o te vas a otro partido y compites o te sumas las dos cosas no me consta ninguna pero la regla la dicta sí entonces él se suma hay una cena en casa de Luis Martínez que había sido senador diputado ya murió en la en la colonia San San Miguel Chapultepec o San Pedro los Pinos cerca de los Pinos y ahí se hacen el click Luis Donaldo y Manuel dicen que Luis Donaldo le ofreció la Secretaría de Gobernación no me consta y se sumó pero se suma el 22 de marzo y lo asesinan el 23 de marzo Manuel cometió el error de no haberse sumado rápidamente claro si Manuel se hubiera sumado con toda la camiseta sudando y haciendo campaña por Colosio él hubiera sido el candidato sustituto el colosismo más íntimo de Luis Donaldo querían que el candidato fuera Fernando Ortiz Arana presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI un gran político que fue líder parlamentario de la ciudad y del país muy buen político fue candidato a gobernador de Querétaro no ganó Ortiz Arana excelente político y ahí es donde viene lo que tú dices el presidente pensó en muchos estuvo analizando a muchas personalidades a muchas que muchos no cumplían porque trabajaban pensó en Pedro Joaquín Cotwell y Pedro le dijo no debe ser Ernesto Cedillo que es el coordinador pensó en Francisco Rojas pensó dice Salinas en su libro que el presidente Luis Echeverría le propuso Emilio Gamboa no sé si sea cierto pensó en Gamboa pensó en Manlio Fabio Beltrón estaba muy joven como era sonorense gobernador de Sonora pensó en Aspe al final se fue quedando con Aspe pero tenía que cambiar la constitución porque ya se habían vencido los seis meses de plazo a los que Camacho ya inteligentemente había usado sin cobrar sueldo se fue a Chiapas pero Diana Laura y gran parte del Colosismo por la actitud que Manuel había asumido se opusieron y dijeron cualquiera menos Camacho entonces inclusive Manuel fue a Galloso Feliz Cuevas en el sur de la Ciudad de México y Diana Laura le pidió a Alfonso Durazo que le pidiera a Manuel Camacho que se retirara y dicen que eso no es culpar que tuvo algo que ver con eso simplemente era por la actitud no por la actitud no no Camacho no tuvo nada que ver Camacho era un intelectual un hombre honesto un hombre ambicioso inteligente muchos dicen que es el creador intelectual de la Cuarta Transformación no muchos dicen que ahí inició no nada de eso no 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 Marcelo Ebrard tiene una personalidad propia forjada con esfuerzo con preparación con capacidad yo creo que Marcelo es la gente más brillante que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador no 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 se oí no Manuel Camacho y Marcelo formaron un partido que se llamaba Partido Centro Democrático sí sí o centro centro izquierda no Partido Centro Democrático creo o Centro Revolucionario algo así y desapareció o sea no obtuvo el registro entonces Salinas hace consultas para cambiar la constitución le consulta Cuauhtémoc Cárdenas Cuauhtémoc dice que no le consulta Diego Fernández Ceballos Diego dice que no le consulta a al que fue presidente del PAN que murió en Alemania que fue el formador de Felipe Calderón Yucateco le dice que no al rato nos vamos a sacar del nombre le dice que no María Los Ángeles Moreno que no entonces no puede promover el cambio constitucional para reducirlo a tres meses entonces ya no va Aspe y entonces es Cedillo el candidato también ahí con el tema Cedillo he leído en algunos libros que dice que ya Cedillo y Luis Donaldo Colosio tenían problemas y que de hecho quería cambiar de coordinador porque Cedillo era el coordinador de la campaña de Luis Donaldo ¿es verdad esto? Eso dicen algunos yo te voy a decir algo yo creo que gran parte del colosismo íntimo no quería del todo al doctor Cedillo porque el doctor Cedillo era muy estricto muy duro muy ordenado muy matemático muy exigente muy revisor de las estrategias él es economista doctorado brillante en mi juicio fue un muy buen presidente porque heredó una crisis y tuvo una crisis él mismo en su gobierno y la sacó adelante el país Cedillo tiene un gran prestigio internacional en los Estados Unidos de hecho un copresidente que se terminó y se fue y ya no volvió y ya habla de él es una gente respetable hay quienes dicen que sí que estaba planeado el cambio que Cedillo iba a ir a otro lado pero yo te cuento algo Luis Donaldo a mí me dijo varias veces hazte amigo de Ernesto Cedillo es muy brillante muy inteligente es muy amigo mío es muy talentoso él hizo el plan nacional de desarrollo a Cedillo le dijo hazte amigo de Heriberto Valindo que es un gran político es mi amigo de toda confianza y nos hicimos amigos pero a tal grado habían hecho mella en Ernesto Cedillo los comentarios en los medios en las columnas políticas en los mentideros derivado de que no lo quería el círculo íntimo de Luis Donaldo que un día me mandó llamar por conducto de mi amigo y querido hermano Pedro Joaquín Codwell quien fue gobernador de Quintana Roo secretario de turismo secretario de energía presidente del comité nacional del PRI diputado senador embajador en Cuba yo lo relevé en Cuba me mandó llamar Pedro me dijo oye quiere el coordinador de la campaña si pudieras hablar con él Pedro era secretario de organización del comité nacional del PRI te quiere pedir un favor ¿puedes ir a verlo? sí con mucho gusto fui a ver a Ernesto Cedillo me acuerdo que en la antesala estaba Beatriz Paredes gobernadora de Tlaxcala y amiga mía yo pedí que la pasaran primero a ella y Cedillo me pasó primero a mí tenía urgencia y me dijo oye quiero pedir dos favores ¿me puedes ayudar a atenuar estos ataques de la prensa y me enseña un dos y así una carpeta una carpeta de periodística claro me pegan todos los días todos los días Heriberto 20 periodistas 20 columnistas ¿qué hago? y yo le dije bueno si quieres yo te ayudo nada más que necesito que me regales dos horas al día ¿cómo crees? no me dijo estoy muy ocupado bueno una hora al día no bueno entonces no te puedo ayudar dos horas a la semana ¿puedes? para traerte a cuatro gentes de media hora y vas a tú a convencerlos tú mismo no necesitas jefe de prensa digo te puede ayudar Líbano pero tú lo vas a hacer tú los vas a convencer tú eres respetable no 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 Heriberto bueno luego te resuelvo eso nunca lo resolvió el segundo favor mañana vas a visitar Jalisco y dos días después Colima con el candidato porque son parte de la circunscripción cuarta que tengo en cabezas te quiero pedir un favor pregúntale a Luis Donaldo cuando me va a correr o sea que si lo traían si lo traían tambaleando tambaleando olvídate si había pique entre ellos a lo mejor no lo había o si no lo veía en una semana o en tres días te sientes son momentos muy delicados muy sensibles muy estresantes ok con mucho gusto vamos a Guadalajara no hay no hay oportunidad no hay oportunidad se ocupa mucho Colosio y le digo quiero hablar contigo a solas cuando pueda si yo te digo y si yo te digo y me hacía señas al ratito pasó Jalisco y no hablé con Colosio más que andas en la comitiva con los personajes vamos a Colima y le digo quiero hablar contigo si maestro vamos a hablar diálogo con los periodistas con los reporteros con los dueños de los medios recorrido mítines y llega el 10 de febrero cumpleaños de Luis Donaldo Luis Donaldo iba a comer en Iztapas y Guatanejo con Diana Laura con Luis Donaldo chico de 7 o 8 años 7 años y con Marianita era su cumpleaños no pudo llegar le tuvo que hablar a Diana Laura desde Colima para decirle mi amor no alcanzo a llegar vamos a cenar no puedo estoy lleno de cosas pero si me voy y cenamos y se fue entonces me dice como contigo y comió conmigo en su cumpleaños en el restaurante del hotel Américas de Colima antes me pidió que lo llevara con un gran pintor arquitecto que había remodelado comala el pueblo que narra Juan Rulfo en Pedro Páramo el arquitecto Alejandro Rangel Hidalgo pintaba cosas bellas y lo llevo con Rangel que era amigo mío yo le había regalado a Colosio muchos cuadros dos de ellos eran de Rangel y dijo quiero ir quiero comprarle un cuadro fuimos y le compró un cuadro y el pintor le regaló otro nos fuimos a comer y en el hotel había dos cuadros de Rangel bellísimos me dijo pregunta a ver si nos lo venden el del hotel el gerente dijo no son una joya de Rangel Hidalgo ahí deben estar en el hotel América de Colima y en eso llega doña Griselda Álvarez me dice Heriberto me permite un ratito con Luis Donaldo si doña Griselda ex gobernadora de Colima poetiza ex senadora me come 20 minutos me siento y llega el licenciado Mario Moya Palencia ex secretario de gobernación ex embajador en Cuba y personaje embajador en la ONU Heriberto me prestas a Colosio 15 minutos si como no Colosio vio mi cara y me dijo no te preocupes comemos tú y yo solos y te vas conmigo a la aeropuja ok pues no podía yo hablar se va Moya y si comemos nos vamos se sube a su camionetita blazer color gris plata con una franja verde se sube enciende como Ruiz Macía pone el drive ya va a avanzar y le digo cuando corres a Cedillo maestro así casi choca se para pone el parking tenía los cambios arriba la camionetita parking apaga el carro puedo hablar malas palabras si claro quien te dijo esa pendejada cabrón Colosio me dice Colosio a mi eso nunca me había hablado así nunca nos habíamos peleado se molestó se molestó por la pregunta y le dije no te enojes conmigo maestro no te enojes conmigo no me lo dijo nadie lo escucho en la calle en los comederos lo leo en las columnas nadie me lo dijo yo no soy delator si me lo hubiera dicho alguien no te lo diría por discreción no te enojes dile al que te dijo eso por eso te estoy contestando a tu pregunta tan importante de si era cierto o no dile al que te dijo eso que es una pendejada que si no han entendido que mi enlace con el presidente de la república es Ernesto no lo voy a cambiar él se va a quedar le dije está bien no te enojes conmigo yo tan solo te lo pregunté para transmitirte lo que percibo maestro ya te contesté ahora hablemos espérame entonces me dice hablemos de ti como te sientes para ser el líder de la CNOP para que releves al ingeniero Miguel Ángel Barberena yo muy bien que harías y me examina y te doy ideas de que haría y todo eso me dijo vas a ser el líder vas a ser senador después secretario general del PRI y eres mi proyecto para gobernador de Sinaloa pero cuídate manejate y todo manejando y todo uy que buena comida lo dejo en el aeropuerto toma el avión a Iztapa a cenar era su cumpleaños 10 de febrero y yo me vengo a México me voy a México al día siguiente veo a Cedillo cumplí la misión Colosio no supo que Cedillo me había pedido ese favor cuando dijo ¿quién te dijo esa pendejada? o sea yo no puedo decir pues dice Cedillo discreción le informo a Cedillo y le veo un alivio después hablando con Alfonso Durazo con Rafael Reséndiz con Guillermo Hopkins con José Luis Soberanes con Samuel Palma la gente que estaba muy cerca de Luis Donaldo más cerca que yo digo yo estaba muy cerca pero era una relación muy especial la mía con él fraterna fuimos líderes estudiantiles en la secundaria en la prepa los dos hay una historia yo en Guamuchil Sinaloa él en Magdalena Sonora a lo mejor nos parecíamos un poquito no mucho nunca peleamos nunca discutimos yo lo llevé de la mano a galerías de arte este me quería y lo quería inclusive cuando cuando se vino la sucesión Salinas del Mazo teníamos un pacto secreto lo recuerdo en mi casa lo invitaba yo a mi casa si gana del Mazo me ayudas si gana Salinas yo te ayudo era un pacto secreto o sea yo estaba con Del Mazo él estaba con Salinas pero había una fraternidad una hermandad entonces así así las cosas cuando yo le he dicho a mis amigos oye a quien le mintió Colosio a ustedes o a mi ustedes dicen que por separado no en grupo tú dices que Colosio que tú tienes los papeles donde ya estaba la nueva estructura del PRI y por qué a mi me dijo lo que me dijo Alfonso Durazo que es mi gran amigo mi hermano lo quiero mucho yo lo presenté con Colosio fui testigo de su boda somos amigos militamos en partidos distintos proyectos distintos pero nos queremos y nos respetamos Durazo y yo hoy gobernador de Sonora Durazo me dice no 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 le mintió a nadie si tenía el proyecto de cambiar a Cedillo pero se reunió con el presidente y acordaron que Cedillo se quedara cuando tú le haces la pregunta él ya había acordado con el presidente Salinas que Cedillo se quedaba y tenía que asumir muy bien como actor de teatro de cine el que Cedillo se quedaba y el contento de que se quedara había sido producto de un acuerdo con el presidente de la república y cuando nosotros nos enterábamos que lo quería cambiar era antes de ver a Salinas del Hortano ya te contesté fuiste embajador en Cuba si primero cónsul general de Chicago vamos a platicar un poco primero de Cuba que te tocaron también fechas medio importantes imagino conociste a a Fidel Castro si claro toca entras a la administración de ya más fuerte con Cedillo y fuiste con Cedillo embajador fui diputado federal y luego y luego embajador en Cuba con el presidente de la Madrid fui director general del CREA que tú apenas nacías el consejo nacional de recursos para la atención de la juventud algunos de mis colaboradores muy distinguidos fueron Alfonso Durazo César Camacho y muchos más varios ex gobernadores el CREA era un semillero del PRI pero era plural y yo tuve un consejo consultivo donde estaban los líderes juveniles de todos los partidos políticos por eso tuviste la visión que eres de los fundadores del ICADEP que es la escuela de cuadros yo fui el presidente fundador del ICADEP que antes había sido ICAP y escuela de cuadros y con un coahuilense muy distinguido al que quiero y respeto mucho que es Humberto Roque Villanueva la asamblea nacional del PRI le ordena volver a crear el instituto y se llamó Instituto de Capacitación y Desarrollo Político ICADEP que por cierto Ricardo Mejía Verdeja coahuilense hoy aspirante al gobierno funcionario de la 4T del presidente subsecretario de seguridad fue mi colaborador en el ICADEP me lo recomendó Humberto Roque Villanueva paisano también de él y de ustedes y también laguneros si laguneros entonces fui diputado con el presidente Cedillo fui miembro del comité nacional del PRI después me voy a Chicago como profesor perdón me voy a Washington como profesor visitante en Georgetown University con John Bailey con Arturo Valenzuela en el Centro de Estudios Latinoamericanos en el Proyecto México y de ahí me habla el presidente Cedillo por conducto de Gébano Sáenz estaba en Washington y me mandan de cónsul general de México en Chicago que fue una experiencia fascinante al igual que la de Cuba pero te interesa primero Cuba no ya me interesa el tema de Georgetown y de ahorita volvemos al tema Cuba porque va a dar para más pero como está la historia de la que todos los que vean la estatua de Benito Juárez allá en en Chicago cuéntanos un poco de como como salió ese proyecto bueno yo en Chicago yo a donde voy trato de hacer cosas notables yo tengo una frase y se la enseño a los jóvenes cuando me escuchan traten de ser el mejor en el terreno donde estén puede ser que lo logren ser el mejor donde estén pero si no lo logran serán uno de los mejores y si no lo intentan serán mediocres entonces a mí me gusta tratar de ser el mejor si yo fuera taxista taquero tractorista maestro banquero trataría de ser el mejor y como político y como diplomático he tratado de ser el mejor pongo todo mi esfuerzo todo mi todo mi entusiasmo mi entrega por ser muy bueno donde me ponga si yo fuera conductor de televisión trataría de ser el mejor o de radio trataría de ser el mejor entonces me fui me fui a Chicago y me metí a fondo con las organizaciones de paisanos impulsé la creación de federaciones de oriundos apoyé a todos tenía programa de radio de televisión impulsamos Roberto Campa y yo que era el procurador del consumidor el sistema de quién es quién en el envío de dinero que ahora el presidente López Obrador lo ha vuelto a reactivar con la Profeco la Procuraduría del Consumidor hice muchas cosas muchas cultura deporte política apoyo defensa de los migrantes apoyo que es un consulador más importante en Estados Unidos en Los Ángeles Chicago en Nueva York pero pero Chicago siempre ha sido importante sí y la gente es muy especial diferente a la de California el que se va hasta ribota por algo se va hasta ribota al frío bueno entonces hice muchas cosas llevé muchas cosas llevé 13 estatuas de héroes Montemayor me 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 regaló la estatua las estatuas de don Francisco I. Madero y don Venustiano Carranza ok Fox me regaló el de doña José Fortis de Domínguez el gobernador Fox ok gobernador claro sí Madrazo gobernador de Tabasco me regaló Pino Suárez sí Lázaro Cárdenas hijo me regaló Morelos y me iban a dar don Lázaro pero no me lo dieron Sonora me dio acá y decía sí yo le hablaba a los gobernadores me donaban porque no hay dinero y me mandaban las estatuas y así llevé un Benito Juárez de 5 metros porque cuando yo llego le llevo una corona o monto guardia ante una estatua de don Benito Juárez de medio metro me dio coraje entonces yo dije yo llegué el 8 de abril del 98 yo dije el 21 de marzo inauguraremos una estatua gigante de Benito Juárez más digna digna me moví me moví y busqué busqué un escultor el maestro Julián Martínez de origen español ya murió muy buen para hacer estatuas y me dijo le vale 70 mil dólares yo dije en la torre y empecé a hacer una colecta empecé con los oaxaqueños junté como 15 mil dólares y cuando don Julián Martínez veía que yo conseguí el dinero me dijo este oiga usted es amigo del ex gobernador de Veracruz Dante Delgado dije sí claro pídale que le regale una estatua de 5 metros que está guardada en cajas en la casa del fundidor yo hice la plastilina pero el que funde en bronce es un es otro especialista le hablé a Dante y me regaló y la cancillería me pagó el transporte en una plataforma de muchas llantas desde la ciudad de México hasta Chicago le hice un homenaje a la llegada la apertura todas las estatuas siguen en Chicago sí claro hay un parque de los héroes mexicanos en la villita en el barrio mexicano junto a la escuela Benito Juárez pero el Benito Juárez el Benito Juárez pequeño lo mandé a la escuela Benito Juárez y el Benito Juárez gigante está sobre la avenida Michigan es como la quinta avenida de Nueva York es la principal avenida de Chicago está en el mero centro en frente del periódico Chicago Tribune en frente del hotel intercontinental atrás de la torre de Trump en fin está en el corazón se llama Plaza de las Américas están todas las banderas de América la inauguró Galo Plaza que fue secretario general de la OEA hace 60 años y está Benito Juárez de 5 metros y después me encontré un día al presidente Ernesto Cedillo en en París en una estación del metro y nos subimos al mismo vagón de pura casualidad si mi esposa mi hijo Heriberto y yo estábamos en París y nos fuimos en el mismo vagón y el expresidente Cedillo empezó a hablar maravillas de mí con mi hijo que yo había sido un gran cónsul un gran embajador tu padre es un gran mexicano etcétera etcétera y de repente me dice oye Heriberto acabo de estar en Chicago y llevaste un Benito Juárez imponente impresionante altísimo si le dije mide 5 metros si muy alto mis hijos lo vieron primero que yo me dijeron que había un Benito Juárez les dije están locos fui a ver el Benito Juárez y les dije una mentira piadosa a mis hijos les dije que yo te había mandado el Benito Juárez se lo mandé a Heriberto Galindo que fue un gran cónsul ojalá me lo hubieras mandado me dice quien te lo mandó quien te lo regaló José Murat era gobernador de Oaxaca dije no para nada Diódoro Carrasco no era secretario de gobernación de Oaxaqueños los dos no quien te lo regaló dije una persona a la que usted metió a la cárcel nos hablamos de tú a la que tú metiste a la cárcel y me dice algún capo del narco que pasó expresidente me ofendes me lastimas pues como eres sinaloense me dice no 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 hay una persona a la que tú metiste a la cárcel ese me lo donó sin darle el nombre y me dice el doctor Cedillo yo no metí a la cárcel a Dante Delgado te lo regaló Dante le dije Dante Delgado yo no lo metí lo metieron Patricio Chirinos que fue gobernador que lo sucedió y Miguel Ángel Yunes que era el secretario general de gobierno yo no metí a la cárcel a Dante ya se lo conté a Dante y me dice más o menos me hace así dice lo permitió dice Dante lo permitió entonces Dante Delgado me regaló ese Benito Juárez ahí está 5 metros precioso perfecto pues no precioso perfectamente hecho los detalles muy digno muy digno y la comunidad lo siente como un patrimonio de ahí te llaman después de tu siguiente movimiento es a Cuba a Cuba porque esa circunstancia hijo otra vez la parte espiritual un pastor coahuilense Isidro Galindo que ya falleció esposo de Lili Galindo muy conocidos aquí en Cuba de comunidad cristiana era amigo nuestro y yo ya me había ido de profesor visitante a a Georgetown University a Washington fue a mi casa los invitó a comer mi esposa yo me fui solo después se iban a ir mis hijos y mi esposa renté un basement un sótano un sótano en Georgetown pegado a la universidad me iba caminando no tenía carro y le dice el pastor Isidro Galindo a mi esposa hace una oración y le da una palabra profética y le dice me dice el señor que pronto le dará una nueva oportunidad política a Heriberto tu esposo mi esposa lo interrumpe le dice no, 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 no pastor Heriberto mi esposo ya se retira de la política ya está de profesor en la universidad de Georgetown en Washington me dice el señor que le dará una nueva oportunidad allá en los Estados Unidos y que lo lleva para prepararlo para su obra en Cuba y en España así directo no puedo dejar de decirlo es un testimonio y lo digo en Saltillo en la sede de comunidad cristiana que encabezó Isidro Galindo y encabezó Isidro Galindo mi esposa me lo transmite y al las dos semanas me habla el Lébano Sáenz y me dice te quiere hablar el presidente de la república y el presidente me dice ¿qué estás haciendo gordo? pues soy profesor aquí en Georgetown ¿pero qué enseñas? era duro se dio promista pesado pues estoy en el proyecto México del Centro de Estudios Latinoamericanos con Arturo Valenzuela que fue cuatro veces subsecretario de Estado en Washington vive chileno americano y John Bailey destacados intelectuales estoy con ellos oye este quiero proponerte que seas cónsul general en Los Ángeles te va a hablar mañana Rosario Green ¿aceptas? yo sí pero tengo que consultárselo a mi familia no tiene más que mañana a las 10 de la mañana a las 10 te habla Rosario Green muy bien presidente muchas gracias es un honor gracias te va a ir muy bien necesito políticos en los consulados donde hay mucha población mexicana me habla Rosario Green al día siguiente y me dice Heriberto no es Los Ángeles es Chicago porque el cónsul general en Los Ángeles José Ángel Pescador Ozuna tu paisano padece de riuma y de artritis y dice que no soportará él se iba a ir a Chicago no soportará el frío tan pesado de Chicago y nos pidió quedarse en Los Ángeles si lo autoriza entonces te ofrecemos Chicago dije aceptado así fue entonces se dio la parte profética sobrenatural espiritual que no te la puedo dejar de decir y la parte política ¿por qué me ofrece el presidente ese día yo se te iba a preguntar ¿por qué? Chicago yo había sido un buen diputado federal en la 56 legislatura fui presidente de la Cámara de Diputados con el líder Humberto Roque Villanueva no cualquiera es presidente perdón perdón que me eche crema a mis tacos es lo que es entonces fui un buen diputado y no me ofrecían nada después de haber terminado de diputado yo veía que nombraban y nombraban entonces me ofrece el presidente ser director de administración de Pemex ok con Adrián Layu habría yo tenido el cargo que tuvo Carlos Juaristi quien tuvo con Rogelio Montemayor así es Coahuilense los dos así es y declino dice el dicho que no hay que decirle que no al presidente pero si tienes elementos dile que no al presidente sé sincero ¿por qué le dije que no? le dije señor presidente no puedo funcionarle no le puedo servir ¿por qué? me dice porque cuando usted quiso privatizar la petroquímica secundaria de Pemex envió la iniciativa me peleé con Carlos Romero de Champs y con los diputados petroleros porque se oponían me enfrenté mucho entonces tengo una situación tensa con el líder petrolero y si yo voy a ser director de administración como negocio y concilio la firma del contrato colectivo de trabajo anual o toda la política laboral los recursos humanos no puedo presidente y como yo era el líder de la comisión de energía de la Cámara de la Cámara de Diputados yo manejaba 17 diputados teníamos mayoría había panistas había perredistas había petistas tuve roces con Adrián que es muy buen técnico sabe mucho de petróleo pero es muy cuadrado honesto capaz brillante conocedor pero cuadrado apolítico tuve choques dije presidente no me llevo bien con el director de Pemex no me llevo bien con el líder nacional de los petroleros Jesús Reyes Heroles hijo de mi gran maestro y amigo don Jesús Reyes Heroles ya no es el secretario de energía lo mandó usted a Washington como embajador no pero te vas a llevar bien con Luis Telles que es va a ser es el nuevo secretario no le sirvo presidente por eso no acepté y nombraron a Manuel Gómez Peralta de Amirón que pobrecito le tocó el Pemex Gate y lo metieron a la cárcel a Manuel imagínate me hubieran metido a mí pues Dios me cuida Enrique Dios me cuida yo creo mucho en eso digo a lo mejor los agnósticos los ateos se pueden reír de mí pero yo creo en ese poder y en ese favor y yo he consagrado mi vida a servir yo no le echo mal a nadie yo reto a que alguien con certidumbre con certeza con propiedad diga que yo lo he perjudicado nunca he perjudicado a nadie entonces me vine perdón me fui a Washington de profesor visitante a vivir como podía vendí cosas tenía un departamento se lo vendía a un coahuilense de origen coahuilense a Juan Francisco Ili Ortiz sobrino de Don Nazario Ortiz Garza Juan Francisco me compró un departamento 250 mil dólares con eso me voy o sea sin sueldo con mi familia a la escuela a mis hijas no había nacido mi hijo entonces este así fue y en qué contexto se da la embajada en Cuba ah bueno estando ya en Chicago acepto Chicago hago mil cosas ya te dije todas las cosas que hicimos mucha cultura compramos un local para el Instituto Mexicano de Cultura organizamos conferencias exposiciones compré el edificio para el nuevo consulado cuatro millones y medio de dólares el gobierno de Fox le metió cinco hoy vale 25 o sea fue un acierto todo eso lo recuerdan allá y de repente una noche cenando en mi casa mi esposa mis tres hijos y yo entró una llamada que era Líbano Sáenz Heriberto el presidente de la república quiere hablar contigo cuando te habla el presidente tiemblas o te emocionas o te asustas o te asustas y me dice ¿cómo estás? bien ¿cómo va Chicago? bien señor presidente va vale le echó rollo le explico cositas me dice oye he tomado una decisión que te vayas como embajador de México a Cuba tú eres medio izquierdoso eres procubano te le vas a meter a la entraña al comandante Fidel Castro con quien yo no tengo buena relación y vas a terminar cogobernando la isla jajaja ¿cómo cree presidente? pero si acepto encantado le dije ya sabía yo que te ibas a ir encantado a Cuba Rosario Green me trajo diez nombres para Cuba rechacé los diez tú eres mejor que ellos te va a hablar Rosario mañana hasta el que no sabes ok oh me emocioné y recordamos la palabra profética de que Dios le dio a Isidro Galindo el pastor de Saltillo ni modo lo tengo que decir a lo mejor los televidentes los que nos vean en este programa van a decir ¿cómo es posible que un político priista ex diputado ex senador ex embajador ex consul ex miembro del comité nacional del PRI crea en Dios y crea en milagros y crea en el poder y en el favor de Dios en el ámbito espiritual y sobrenatural pues sí y soy laicista como María de los Ángeles Moreno que también era cristiana se puede ser cristiano y ser laicista creer en el poder laico en la educación laica y estar en contra de la intromisión política de las iglesias yo estoy en contra ok bien entonces me habla Rosario Grimm y me dice oye no eras mi candidato muy sincera yo propuse a 10 personas pero el presidente manda y él quiere que tú seas su embajador de México en Cuba cuando me dice eso le digo canciller Rosario te quiero mucho te respeto no acepto nombrar que quieras yo no puedo ir contra tu opinión no 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 vas contra mi opinión no eras mi candidato eres el candidato del presidente ya eres mi candidato si quieres declino no señor acepta aceptado prepárate despídate tienes dos semanas para despedirte aquí te van a preparar las carpetas que tienes que estudiar para comparecer ante el senado vamos a solicitar el beneplácito del gobierno cubano y luego ya que lo del gobierno de Cuba el gobierno del presidente Fidel Castro te propondremos ante el senado y presentarás tu comparecencia tu examen es un examen doctoral y así fue me despido de Chicago me despiden con mucho cariño mucha gente llorando mensajes en anuncios esos luminosos que hay que se escriben letras como noticieros Chicago despide a su consul cosas muy bonitas y llego a Cuba llego a Cuba ¿cómo fue el primer día en Cuba? llegando así antes del primer día antes del primer día otra vez otra vez lo espiritual me dan fecha para comparecer ante la comisión de relaciones exteriores presidí a un panista Rodríguez Prats Juan José Rodríguez Prats tabasqueño invito a mi pastor cristiano Fernando Sosa Ficachi y está orando por mí conmigo en un privadito María Los Ángeles Moreno líder del Senado cristiana llega a saludarnos le presento a mi pastor cristiano me dice ah que bueno que gusto que bueno que vino con Heriberto yo también soy cristiana si yo lo sé le dice mi pastor y empieza a orar el pastor se va María ora conmigo solo yo con los ojos cerrados recibiendo y el pastor dice cosas que me sacudieron le pide a Dios que me aprueben los senadores de todos los partidos políticos pero le dice Espíritu Santo de Dios ceda a los senadores del PAN y del PRD y del PT aplícales un sedante que no le pregunten nada que no lo cuestionen te confieso y le pido perdón a Dios que yo dije en mi mente pobrecito mi pastor me quiere mucho pero de política no sabe la motivación de los partidos de oposición es oponerse a lo que el partido en el poder y el gobierno deciden como cree mi pastor que no me van a cuestionar pensé no le dije cuando pasamos al salón mi pastor se pone en una esquina lejos nadie lo ve ya empieza la sesión señoras y señores la comisión de relaciones exteriores que me honro en presidir presenta ante ustedes la propuesta del presidente de la república Ernesto Zedillo del embajador Heriberto Galindo Quiñones para que represente a nuestro país en Cuba la mecánica va a ser pedirles pedirle al embajador que haga una exposición de su proyecto de desempeño en Cuba después se concede el uso de la palabra a ustedes para que le hagan preguntas y el responde tiene la palabra el licenciado Heriberto Galindo Quiñones he hecho un rollo de todos mis planes en Cuba se concede el uso de la palabra dice el presidente de la comisión Rodríguez Prats le agradecemos al licenciado Galindo se concede el uso de la palabra señores senadores del partido acción nacional nada que preguntar señores senadores del partido de la revolución democrática nada que preguntar señores senadores del partido del trabajo nada que preguntar señores senadores del partido revolucionario institucional Rodolfo Becerrid que acaba de morir que fue dos veces senador diputado amigo me dice señor embajador sus amigos y correligionarios del partido revolucionario institucional si le vamos a preguntar y no se le olvidó pedir al pastor por el PRI allá voy y no pero me pone la bola recta para batearla que piensa hacer usted para fomentar las relaciones comerciales políticas y culturales una bola franca pero después y mi pastor yo lo veía que estaba haciendo guerra espiritual y después me dijo es que se me olvidó decir que al PRI a ver lo sedara pero fíjate es histórico y lo cuento y lo digo sedados no me preguntaron nada y entonces ya me voy a Cuba pero antes de irme a Cuba tú puedes decir que soy muy soy inteligente soy sensible o si lo soy pues tengo virtudes tengo defectos pero se me ocurre que el comandante Fidel Castro le va a hablar a tres personajes mexicanos preguntándoles quién soy claro y voy a ver a don Luis Echeverría le pido una cita y me recibe ok voy a ver al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le pido una cita y me recibe Cuauhtémoc es un viejo amigo mío y voy a ver a don Fernando Gutiérrez Barrios que había sido ¿qué le dijo Luis Echeverría? ¿qué le aconsejó? no me dijo lo vas a hacer muy bien los tres me dijeron lo mismo palabras lo vas a hacer muy bien eres un joven preparado vas a representar a México es un honor acércate a Fidel Castro muy bien todos me voy y cuando veo primero le entrego las cartas credenciales al comandante Juan Almeida era el protocolo cubano no era el canciller era uno de los de los de los comandantes de la revolución sí, sí de los importantes y encargado de las relaciones con el mundo estaba arriba del canciller Felipe Pérez Roque y arriba del vicepresidente Carlos Laje y después me recibe Fidel Castro y como un gran abuelo sabio me dice eres muy inteligente embajador Fidel Castro y yo me hago el que no el que no le oí y me dice eres muy inteligente embajador le dije perdón comandante ¿por qué lo dices si no me conoce? porque antes de venirte a Cuba fuiste a ver a las tres personas a las que les pregunté por ti Echeverría Cuauhtémoc y Gutiérrez Barres ¿sí o no? sí, sí fue digo te cuento todo esto porque es algo que se me enchine se me paran los pelos mira me emociona como Dios y mi conducta me he ido manejando y en Cuba me fue muy bien estuve menos de un año ¿cómo era en corto? pero gané mi condecoración que no cualquier embajador la logra ¿cómo era en corto Fidel Castro? era un viejo sabio muy preparado muy preguntón de lo que ya sabía se preparaba antes como todo el mundo antes de recibirte estudiaba tu vida la de México la de los estados si yo era de Sinaloa me hablaba de Sinaloa me hablaba ¿no? me preguntaba mucho era muy amable muy atento contundente imponía yo tuve seis siete cenas con él y con mi familia y lo vi trece veces si lo cené seis veces lo vi siete veces con el cuerpo diplomático y tenía detalles muy especiales para México no para mí era la representación de México si en cada evento a donde iba el cuerpo diplomático invariablemente en las siete ocasiones terminaba el evento se bajaba Fidel Castro y al primero que saludaba aunque estuviera yo en el medio o en la orilla o algo era a mí ya era una distinción a México si me abrazaba me decía algo me preguntaba algo al grado tal que mis mejores amigos embajadores colegas fue el embajador de México de Chile en Cuba y el embajador de Guatemala en Cuba las últimas dos tres ocasiones se pegaban conmigo me decían no 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 yo me pego contigo porque el comandante va a venir contigo y luego lo agarro yo decir Chile que mucha gente a lo mejor que nos escucha no sabe que Fidel Castro tenía una presa especial por México porque cuando inició su batalla de Tomartuba vivió en México y aquí consolidó mucho el proyecto de Cuba claro y se prepararon y compraron el granma el barco y entrenaron guerra de guerrillas había ido a Nueva York a buscar dinero aquí aquí se integró el Che Guevara en fin entonces era un viejo sabio era un gran abuelo terco necio creyente en su marxismo leninismo estalinista él no pensó en perjudicar a Cuba la situación fue de ser razón ideológica él creía que estaba ayudando a Cuba ahora tiene un gran mérito histórico frente a los Estados Unidos o sea el verdadero padre de la patria es él que sostuvo yo cuando quería ofender a algunos cubanos yo decía rentaron la isla a la Unión Soviética se enojaban porque la Unión Soviética pues los apoyó mucho a cambio de eso tenía misiles de hecho casi estaría la tercera guerra mundial con la famosa crisis de los misiles de los misiles en 62 estaban los misiles frente a Estados Unidos eso le costó a la Unión Soviética la guerra de los 13 días oye cientos de millones de dólares al mes hay una película muy buena 13 days con Kevin Costner muy buena que cuando me condecora el comandante Fidel Castro cuando yo cumplí 50 años el 20 de marzo del 2001 yo le platico que está en sala cinematográfica la película 13 días ok y me dice a ver dime que dice y le cuento y me dice eso es cierto y esto eso no es cierto no es así es asado y esto eso sí ¿por qué no me trajiste la película? porque está en las salas cinematográficas todavía no está a la venta en Sanborn pero en el mercado pirata sí yo no puedo comprar películas piratas para traerle al comandante en jefe de la revolución cubana yo se lo pido a mi embajador y vio la película invitó a Kevin Costner y al director y hablaron invitó a Oliver Stone director y Oliver Stone le grabó 8 horas de narrativa y le dijo si quiere hacemos 13 días 2 y llevo la versión suya porque 13 días lleva la versión de Kennedy sí claro y qué crees de hecho sale Kennedy es el protagonista y McNamara y todo que era el secretario de la defensa pues qué crees que hace el comandante él tenía unas unas sesiones de 6 8 horas en la televisión abierta y arma una reunión con Robert McNamara que fue el secretario de la defensa de Kennedy con el señor Schlesinger que era el jefe del chief of staff de Kennedy con el general soviético que estaba en Cuba y que hizo Fidel Castro que detonara un misil que tumbara un avión ha sido a Cuba sí fuiste al museo de la revolución viste un fuselaje de un avión que lo tumbó ese ese misil ok y que ese ese acto estuvo a punto de desatar la tercera guerra mundial así es porque el acuerdo entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev era tú retiras los misiles de Cuba yo retiro los misiles misiles gringos de Turquía se hace la paz pero a Fidel Castro no le avisaron pero que no se dispare un solo tiro porque se desata la tercera guerra y esto me lo contó el comandante Fidel Castro cuando me condecoró y le platiqué la película y dice que cuando entra el avión espía Fidel Castro está en el búnker con el comandante con el general soviético que tenía su cargo todo el equipo para disparar o no disparar pero Nikita Khrushchev le ordenó disparar no disparar y los radares detectan el avión y Fidel Castro dice que se quitó la 9 milímetros y le dijo dispara no puedo le dijo el soviético general si tengo órdenes tengo órdenes del presidente del premier Nikita Khrushchev de no hacerlo porque desata la segunda guerra dispara o te mato esto me lo contó Fidel Castro y pum tumban el avión y muere el piloto lo negó Estados Unidos hasta hace unos años en los desclasificados aceptaron en los desclasificados que había muerto ese piloto y Fidel Castro tenía al piloto muerto congelado y cuando reconoce los Estados Unidos Fidel Castro les manda al piloto congelado y todo y de broma me decía ya la viuda se había casado como tres veces me dijo a lo mejor era broma broma del lado dice pero lo reconocieron entonces yo creo que fue un hombre de muchas virtudes de defectos terquedad necedad como buen gallego la terquedad y la necedad pero mucha sabiduría muy inteligente muy informado del mundo un gran líder o sea yo yo tengo esa satisfacción a mi me ofrecieron ser candidato a senador Francisco Labastida y preferirme a Cuba por conocer a Fidel Castro por por hablar con él por observar el proceso de la revolución cubana con sus virtudes y sus defectos y que aprendiste que te trajiste de esa experiencia en Cuba yo creo que Cuba hubo mucho de romanticismo también de mi parte porque yo fui pro cubano desde niño yo escuchaba a los 10 años Radio Habana Cuba yo seguí en un radio de onda corta de baterías en mi pueblo en Guamuchil en mi casa la invasión de Bahía de Cochinos Playa Girón donde fracasó el movimiento que hizo la CIA aprobada por Kennedy que llevaba dos mil jóvenes cubanos que querían regresar a la isla perdieron los tomaron presos y después Fidel Castro los canjeó por alimentos para niños cubanos que aprendí hay mística y hay reclamo hay rechazo pero Fidel Castro según yo fácil fácil tenía una aceptación de un 85 90% de verdad 85 ok por su mística por su idealismo por su liderazgo por su caudillismo si tú quieres digo también tiene que ver que que los educan a los niños con toda esa ideología no pero amor 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 es que el hombre se ganaba a la gente y tenía rectitud en su vida eh honrado austero directo dialogaba con la gente en la calle se bajaba platicaba tenía su encanto tenía su su táctica de comunicación humana que con todo el respeto a Raúl Castro Raúl no tuvo 85 si a lo mejor tuvo 65 60 porque Raúl abrió más que Fidel Castro la economía si claro cuando yo fui embajador tenías que pedir autorización para comprar una moto si así es nadie compraba un carro no podías moverte de Camagüey a Pinar del Río o a Varadero no 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 tenías que tener autorización para trasladarte para rentar o para comprar no 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 una cosa espantosa los peluqueros eran del gobierno los estanquillos del gobierno los taxistas del gobierno una economía totalmente estatizada Raúl Castro empezó a abrir ya los peluqueros son dueños de su negocio los mecánicos de automóviles son dueños de su negocio en aquel cuando yo estuve los talleres eran del gobierno si claro y ahora ahora pueden tener negocios restaurantes todas las tiendas las heladerías se empezó a abrir las copelias eran del gobierno los cines del gobierno todo estatizado que fue un proyecto muy del Che Guevara si don David Ibarra secretario de Hacienda director nacional financiera amigo mío está lúcido está vivo 92 años pero muy lúcido me comentaba porque él era técnico de las naciones unidas de la CEPAL la comisión económica para américa latina de la onu y se echó meses discutiendo con el Che Guevara o con Carlos Rafael Rodríguez o con Fidel Castro sobre la economía Ibarra don David les pedía que abrieran la economía que los estanquillos los supermercados que no se estatizaran entonces fue totalmente estatizado Raúl Castro abrió fue más aperturo que Fidel Castro es más Raúl Castro dialogó con Barack Obama establecieron relaciones se restablecieron relaciones Fidel no creía el comandante Fidel Castro no creía y le decía Raúl ten cuidado te pueden engañar te pueden jugar creo y no Obama cumplió y Obama fue a Cuba y se restablecieron relaciones y el propio Trump no rompió las relaciones les aplicó dispositivos muy duros agravó el el bloqueo el embargo pero no rompió relaciones ahorita Biden está por decidir algo este y México ha jugado papeles importantes a lo largo de la historia como mediador entre Cuba y Estados Unidos lo hizo López Mateo lo hizo Echeverría lo hizo Salinas y podría hacerlo AMLO ahora en buena relación con Biden el presidente López Obrador va a Cuba este fin de semana y pues hay un presidente se pide a Díaz-Canel que es gente formada por Raúl Castro no tiene el encanto ni de Fidel ni de Raúl él no fue comandante de las revoluciones nueva generación y yo creo que o Cuba abre la economía la política la cultura la sociedad en general o van a pasar cosas feas ya no puede soportar el sistema y yo no creo que Díaz-Canel aguante y Raúl Castro tiene ochenta y tantos años va a morir y van a morir junto con él los poquitos comandantes que quedan Cuba tiene que abrir la política la economía las finanzas la sociedad en general la cultura la convivencia partidos políticos la democratización tiene que venir tiene que venir o Díaz-Canel se monta en esa dinámica o Díaz-Canel se va a caer y van a surgir nuevos líderes en Cuba hablando un poco de esa que Cuba necesita esa apertura de que necesita esa evolución pues vamos al PRI de ahora que está batallando un poco hay elecciones se ven complicadas todavía para el PRI te lo pregunto por el PRI porque eres un PRIista muy reconocido y con mucho prestigio en ese partido hoy el PRI que 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 ha pasado que se ha perdido que que es lo que le falta a este a este PRI que parece que no se levanta no si se levanta mira en primer lugar el PRI no es el comité ejecutivo nacional del PRI a nivel nacional el PRI de Coahuila no es el comité directivo estatal del PRI el PRI de Saltillo no es el comité municipal del PRI de Saltillo el PRI está en la base si José Antonio Mid en la elección más pesada para el PRI sacó 8 millones de votos no es casual no es causal o sea hay PRI en el territorio nacional el PRI en ese caso no apoyó a Mid en esa que estuviese muy cercano no todo el PRI lo apoyó o sea realmente porque no les gustaba el candidato porque no conectó porque José Antonio Mid siendo un hombre muy bueno muy honesto muy honrado era muy buen perfil y muy buen ciudadano y muy buen servidor público hubiera sido un gran presidente fue tres veces secretario cinco la bastida fue cuatro él fue cinco José Antonio Mid hubiera sido un gran presidente y no fue un gran candidato le faltó liderazgo le faltó raigambre energía cohesión conectividad con el pueblo y con la militancia un problema es que no era militante y los militantes más furibundos y yo me cuento entre ellos lo que pasa es que a mí lo conozco desde que tenía el siete años de edad lo quiero su padre fue mi jefe y lo quiero lo apoyé con su beca para irse a Yale con el Conacyt etcétera lo quiero pero el priismo decía oye que no tenemos nosotros candidatos está Mario Fabio Beltrones está Miguel Ángel Osorio Chong están otros esa decisión la toma el presidente o la toma un comité de personajes priistas quien dice la toma el presidente Enrique Peña Nieto en su carácter de jefe del PRI pero hace consultas hace encuestas hay grupos hace sondeos dialoga con grupos no es una decisión dictatorial de un solo pero el presidente Peña expresidente Peña es el que lo pone en la mesa queremos quiero que sea él como ven o viene de ella sí o hemos analizado y tenemos estos resultados y la gente más rentable más prestigiada es el doctor yo creo que en el fuero interno del presidente Peña Nieto estuvo en un momento dado a ser candidato a Luis Videgaray sí siempre se habló de eso y no pudo no hubo condiciones ah claro dices que de querer el presidente hubiera preferido y no fue y en segundo lugar yo creo que tuvo que le pasó igual en el Estado de México porque él quería que fuera Fue a Videgaray y no pudo salió Eruviel Eruviel Ávila exactamente has entendido muy bien y pensó en Luis Videgaray pensó en Aurelio Nuño secretario de educación muy joven y pensó también en Miguel Ángel Osorio Ochoa sí pero algo pasaba en los estudios en los sondeos y se optó por José Antonio Mil excelente ser humano excelente servidor público cinco veces secretario sí tiene un récord ahí este brillante honesto capaz inteligente sensible pero no tenía trabajo político y no era militante del PRI y hubo traiciones dentro del PRI hubo gente que no lo apoyó ciertamente y Ricardo el panista Ricardo Anaya Ricardo Anaya sacó sacó una votación mayor que nosotros fuimos al tercer lugar sí claro entonces eso eso bueno ya sabía venir antes porque se platica mucho y a veces en esta parte cuando estás viendo cuando viene la elección de que se notó un abandono a unos meses antes y dicen sabes que el presidente ya pactó con AMLO y la especulación nacional ya pactó lo dejaron solo como se vivía se vivía dentro de esos últimos meses que había esa percepción eso se dice no teníamos suficientes recursos económicos el presidente del PRI Enrique Ochoa no era un experto en materia política aunque al final salió él y entró un gran político que acaba de fallecer que fue gobernador del estado de Guerrero René Juárez Cisneros falleció y levantó mucho al PRI tres meses pero ya era tarde ya era tarde se habla de ese pacto nadie puede decir que existe el pacto pero se habla se habla entonces es Vox Populi que el presidente ha destrozado y ha acabado con el prestigio del llamado neoliberalismo y del gobierno de Peña pero no hay un propósito de hacer un juicio sobre el presidente Peña entonces por eso la gente habla de un pacto y el presidente reitera le tengo respeto y estimación a Peña pero hicieron tal 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 se ha acabado el gobierno y lo ha desprestigiado al propio Peña se dice de ese pacto se dice que no hubo un apoyo fuerte se dice que los últimos tres cuatro meses los sondeos indicaban que iba a ganar que faltaba apoyo no me daba mucho cuenta si me hubiera gustado un mayor apoyo como lo hubo para la elección del Estado de México si claro en el Estado de México se ganó porque entró todo el aparato así como Morena actuó ahora para la revocación de mandato así actuó el PRI gobierno para que ganara Alfredo del Mazo o Mazza así como se aplicaron ganó a penitas a Delfina entonces y como sentía viene la derrota como se le el ánimo ahí en la campaña con la derrota se sentían en el tema de tristeza traicionado tristeza depresión fíjate que en ese entonces muy poquito se hablaba de traición y de pactos eso se fue hablando posteriormente ahí nos dio tristeza vienen siempre las culpas mala coordinación de la campaña mala dirigencia del PRI el candidato no tenía liderazgo no conectó hubo aspirantes PRIistas a la presidencia que no lo apoyaron tantas cosas reales y falsas especulación al canto y comentabas que bueno efectivamente el PRI es su base entonces el PRI existe en todo el país si hacen falta las dirigencias municipal estatal y nacional para agitar para convocar para sacudir conciencias para motivar para descubrir nuevos liderazgos para levantar al PRI yo creo que sí yo creo que el presidente actual del PRI alito es un buen dirigente es movido es joven es enérgico es buen agitador buen convocador pero necesita elegir buenos presidentes de los comités estatales y los estatales elegir buenos presidentes de los comités municipales y los municipales buenos dirigentes de los comités seccionales bueno te refieres a que sean más cercanos a la gente que de alguna manera más cercanos o activistas que haya activismo que haya enarbolar enarbolamiento de luz de causas populares de las colonias de los que ya es morena donde ha ganado toda su base y la ha quitado al PRI de los vendedores ambulantes de los locatarios del mercado de los taxistas de los campesinos de los obreros de los maestros de los jóvenes de las mujeres ese movimiento lo tenía el PRI y Morena lo aprendió del PRI los líderes de ese tipo de estrategias vienen del PRI claro que Morena también tiene gentes que fueron comunistas o anarquistas la parte más extrema los extremistas y ahora Morena pues tiene una estrategia que yo le llamo de precompra de votos de apoyos solidarios de programas sociales ahora hay familias que reciben en conjunto 8, 10, 12 y hasta 20 mil pesos pues ya se vive ya se come y el pueblo es agradecido y le reconoce al presidente esa decisión entonces yo le llamo precompra de votos más la gran capacidad de comunicación que tiene el presidente que es un gran comunicador nos guste o no y es un gran manipulador tiene en sus manos a la opinión creo que el PRI falla en esa estrategia de comunicación que no está a la altura hace la semana pasada que subí a la Ciudad de México venía escuchando venía en el Uber y venía escuchando la radio y ese lunes fue el PRI que me saqué de onda ¿qué decía? decía algo como dice el presidente o dice Morena habla Alejandro Moreno no, no decía tal cual decía algo así como dice Morena que antes con el PRI se robaba más es ese famoso meme que con el PRI antes se robaban cuando estaba el PRI se robaban más pero nosotros respondemos sí, pero se comía mejor PRI y yo así como ¿cómo? o sea, estaban como dice Morena que antes se robaban más pero se comía mejor PRI PRI no lo había visto yo lo escuché y yo me quedé como no lo había visto o sea es aceptar es aceptar que fueron rateros y digo fueron porque yo no soy ratero pero están como dándole la razón a Morena y entonces dije bueno, están fallando la estrategia de comunicación aquí o qué está pasando no voy a poner por ahí la escuché en la radio así le traje en el Uber entonces dije no, no está fallando la comunicación dices faltan liderazgos y es más complicado porque al final si lo llegas a escuchar aquí en Saltillo mándamelo sí seguro voy a poner atención allá sí por ahí que buscarlo ¿a qué horas lo escuchaste? como eso de las 2 de la tarde en una estación y yo me saqué dije no puede FM AM FM está interesante y si no pues ahí en el Priseberg te dicen ahí en la área de comunicación voy a buscar pero digo eso no es la estrategia correcta no hombre entonces el el presidente sí está polarizando está está cuestionando pero ¿tiene futuro en ese cuestionamiento del famoso PRIAN que que esta alianza se ha validado que es lo que ha dicho siempre el presidente tiene futuro porque en elecciones no les ha ido muy bien a la alianza PRI-PAN en los estados son contados que le ha ido bien sí perdimos los estados perdimos muchos estados ya Morena tiene la mayoría de los estados nada más que hubo buenos resultados en materia legislativa legislativa que es lo que yo sostengo que el PRI y los demás partidos que integraron la alianza electoral y ahora alianza legislativa parlamentaria son unos antes de la votación de la contrarreforma eléctrica y son otros después de la votación de la contrarreforma eléctrica sí porque se vio una cohesión total solamente un diputado de Campeche casualmente la tierra del presidente del PRI que se vino a Morena porque su padre es el nuevo embajador de México en la República Dominicana designado por el presidente López Obrador pero una diputada del Partido Verde se vino al PRI entonces quedaron 223 votos en contra de la contrarreforma que evitaron que hubiera mayoría calificada para que se aprobara la reforma constitucional cuya iniciativa había enviado el presidente de la República entonces sentó un presidente histórico es la primera vez que un presidente de la República sube un revés a una iniciativa de reforma constitucional y se avizora que lo mismo pasará con la iniciativa de reforma ¿cuánto crees que vaya a durar esa super alianza? porque va a ser clave que se mantenga la unidad a la luz del 24 tanto hasta el 24 que se mantenga sí porque porque ahorita en las elecciones de este año creo que vamos juntos en todas yo creo que la alianza ganará dos máximo tres seguramente dos en gubernatura y el 23 va a estar muy pesado el Estado de México y Coahuila entonces vamos a esperar vamos a esperar y vamos a esperar cómo se conjuga se consolida la alianza la soldadura político-electoral del PAN del PRI del PRD y espero que del Movimiento Ciudadano que hasta hoy Dante Delgado que es el líder nacional del Movimiento Ciudadano MC ha dicho que no pero como ya ya vieron el resultado cuando se unen al votar todos en contra de la iniciativa presidencial de la reforma eléctrica quizá ese precedente motive y facilite la posibilidad de una alianza completa con MC para elegir un candidato presidencial que pueda competirle a Morena yo en Morena veo a Claudia Chainbaum y al secretario de Gobernación Adán López a Ebrard no lo veo ni siquiera siquiera lo pongo en tercer lugar digo pregunto yo a Ebrard ayer le gritaban presidente pues si a Chainbaum también le gritan y a Adán también digamos que son los tres son en la en la final si están los tres pero va a ser uno solo puede ser Chainbaum puede ser Adán López y puede ser Ebrard pero yo a Ebrard lo pongo en tercer lugar pero crees que estaría México preparado para que haya una candidata fuerte para la presidencia no ha habido otras pero aquí es la la de la línea presidencial si puede ser la gente crece la gente yo creo que ella no ha sido una mala jefa de gobierno los resultados político-electorales no le son favorables pero yo creo que ella es una mujer seria capaz científica honrada yo creo hace su mejor esfuerzo claro el país es muy pesado y también la ciudad de México gobernará desde luego pero yo creo que en la ciudad de México va a tener un balance positivo si quieres de 7 o 8 en una calificación del 1 al 10 pero no será reprobada creo yo y lo digo con objetividad no soy amigo de ella que para la ciudad de México es muy alto bueno nunca he hablado con ella no la conozco pero el país es muy difícil pero está el presidente cerca y yo sostengo que el presidente quiere erigirse en el jefe máximo de la 4T aún en su carácter de ex presidente entonces él va a estar muy activo si la salud se lo permite el presidente no se va a ir me refiero a que no es como Zedillo ah que se vaya si Zedillo se fue a Yale y está de no el presidente se va a ir a su rancho pero desde ahí va a estar moviendo y hablando y todo entonces yo creo que el presidente sabe que Marcelo Ebrard es muy útil es muy capaz es un buen funcionario pero me parece que tiene la duda de que Marcelo si es presidente vaya a meter correcciones rectificaciones y reversas algunas medidas no muy sensatas y que no vaya sobre la línea de la 4T no muy sensatas de la 4T o sea la verdad es que la 4T ha tomado decisiones caprichosas absolutistas casi dictatoriales al presidente no le gusta la crítica no soporta a quien no coincide con él impone funcionarios no necesariamente preparados abajo desde arriba los secretarios los directores de los organismos importantes les imponen a la gente de abajo y a veces tú no puedes responder de los resultados que te exigen si el equipo no es de tu confianza pero así son los presidentes y este más las designaciones de embajadores de funcionarios que no son expertos entonces todo eso todos los errores que ha cometido Morena pueden jugar en contra de Morena en la sucesión del 24 pero a cambio tienen la política social el reparto de dinero lo que yo llamo precompra de votos y el discurso mañanero del presidente que es el que marca la agenda que marca la agenda que es un gran comunicador y un gran manipulador de la comunicación yo a veces cuando hablo con amigos del presidente miembros de la 4TO de Morena y les digo si yo fuera asesor del señor presidente yo le diría presidente concilie sea como el papa ecuménico salude con amor con cariño no agreda no pelees no no confronte no contienda presidente y me dicen no pues no lo conoces ese es su fuerte claro genio y figura hasta la sepultura me dicen sus amigos eso es él no va a cambiar le encanta la polémica la contienda la agresión política el cuestionamiento es un personaje es un personaje que no va a volver a existir en México como AMLO mañana no va a llegar otro AMLO y me dicen algo más al pueblo pobre que recibe dinero le encanta eso porque dicen hasta que hubo un presidente que le dice la verdad a los periodistas a los intelectuales a los empresarios a los gringos el esquema Trump así llega también polarizando nos puede no gustar Trump pero es un gran comunicador también y se está preparando para volver a la presidencia entonces dicen que al pueblo le gusta eso y el presidente está en una aceptación muy alta en el país con todos sus errores el presidente sigue arriba de cincuenta y tantos si aquí en Coahuila tiene sesenta y nueve setenta aquí en Coahuila tiene sesenta y nueve o setenta más o menos es altísimo comunica muy bien con el pueblo viaja recorre habla todos los días reparte dinero este digo yo no estuve de acuerdo con que cancelar el aeropuerto de la ciudad de México si no yo tampoco era sumamente necesario ese aeropuerto el de Santa Lucía no pero digo cancelar el aeropuerto de Texcoco el que se iba a hacer con Peña si a mi yo estaba de acuerdo me parece que se construyera me parece un error si quería acabar con el negocio corrupto de muchos empresarios y funcionarios cercanos al presidente Peña Nieto expropia pagales el terreno al precio que pagaron controla el aeropuerto o dáselo al sector privado a que lo paguen ellos y que no gaste el erario pero no lo quites era un aeropuerto que México si necesitaba de nivel mundial sin duda ahora sabes que el AIFA el Felipe Ángel está vacío si es un problema no llegan aviones y como vas a forzar a las líneas aéreas sobre todo a las internacionales a que aterricen a fuerzas fuerzas a Viva Aerobus Aeroméxico a no se quien otras empresas Aeromar a las mexicanas y a Volaris pues quien sabe y a lo mejor para atender la petición presidencial mandan un avión un vuelo diario dos suma seis ocho diez vuelos no da no y aparte es complicado la inversión fue carísima más que más incluso que el Etexcoco y ahora terquedades pues el tren Maya no quiere dialogar les quieren pedir que no pase la línea no sé qué cinco la ruta cinco porque está afectando no quieren escuchar Camil Tren si me parece un muy buen proyecto no el tren el mejor proyecto de infraestructura sabes cuál me parece el corredor transísmico de Coatzacoalco Zatalina Cruz del Istmo porque si construyes varias carreteras y varias vías pues no va a sustituir al canal de Panamá pero a lo mejor hasta es más productivo porque es más rápido canal de Panamá un barco tarda horas en pasar sabías sí 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 aquí pasas contenedores entonces lo del lo del Tren Maya va a ser productivo en algunas zonas no en todas de Cancún Chichen Itza Tulum Playa del Carmen sí porque ese es el turismo yo al gobernador le dije un día tú defiende que se haga pero que empiecen por etapas y te hagan la tuya a lo mejor las otras se van a tardar pero está cuestionado el Tren Maya tiene cuestionamientos la refinería de Dos Bocas que está en una zona fangosa sí es correcto entonces digo es muy terco y el tren de Toluca a México no lo ha querido terminar lo va a terminar al final pero lo dejó correr ya podría estar funcionando a lo mejor fue una terquedad de Peña porque era su tierra sí así es todos los presidentes tienen terquedades pero ya no podemos seguir así el presidente tiene que dialogar más confrontar menos apapachar a la gente si quieres darle órdenes a la jefa del SAT que audite que ejerza autoridad para que paguen los que no pagan impuestos está bien eso sí pero tú presidente de la república no te pelees tanto en público suma concilia armoniza convoca abraza pero mejor es lo que México no quería porque con el presidente Peña fue cero entrevistas banqueteras muy alejado y costó muchísimo ese alejamiento social con el presidente Peña eso es todo lo contrario salir todos los días sí con el presidente Peña ni una entrevista yo no recuerdo una entrevista banqueter del presidente Peña no sí hubo pero sí lo cercaron a Peña a Peña lo cercaron lo cercan lo alejan y la gente se cansó de eso y ahorita tiene otra vez todo lo contrario pero hasta el final está funcionando el péndulo así es el péndulo ahí va y tienes todo lo contrario en algún momento va a ir del otro lado a ver cómo le va a hacer si gana Chainbound o si gana Adán López o si gana Ebrard o si gana Monreal o si gana Colosio o si gana Enrique Lamadrid o si gana Alejandro Moreno Alito o si gana Del Mazo o si gana Alejandro Murat o si gana Ricardo Anaya ahí está la moneda en el aire entonces el presidente cree que va a ganar Morena y tiene cómo ganar tiene la estructura tiene tiene el Estado la fertilización del terreno con la lana y la opinión pública con sus mañaneras con su discurso pero si se unen PRI, PAN, PRD Movimiento Ciudadano y los de Morena que no queden por ejemplo Monreal Los Enojados Monreal y Ebrard porque no quedaron porque si queda Shane Bowne y no queda Adán Adán es muy fiel al presidente traen una relación tabasqueña pero Monreal y Marcelo saben que están ante sus últimas oportunidades entonces a lo mejor Monreal se conforma con que la coalición le dé la Ciudad de México no sé que diga la ley si Marcelo pueda volver a ser candidato a jefe de gobierno no lo sé porque él él fue jefe del departamento todavía ¿no? no, no, no ya fue jefe de gobierno elegido sí, claro porque fue después de Cuauhtémoc Cárdenas sí, Cuauhtémoc Cárdenas fue el primero y luego llegó Andrés Manuel López Obrador y dejó a Ebrard Marcelo puede ser candidato de la coalición pero es que luego estamos hablando de circunstancias que tendrán que unirse todos los astros que es muy difícil pero si no pasa una o tres cosas pues sigue va a volver a ganar Morena si no se da esa conjunción si no se da esa conjunción por ejemplo en el caso de Luis Donaldo Colosio yo veo que él tiene muy bien los pies sobre la tierra él quiere ser un gran alcalde de Monterrey él no está mareado él no está soñando con la candidatura presidencial él no le hace caso al canto de las sirenas ni de las encuestas está haciendo un gobierno honrado austero sin frivolidades sin corrupción entonces pero la terca realidad y las circunstancias se pueden imponer si hay un vacío y que las fuerzas opositoras digan el hombre es Colosio y todos en torno a Colosio o el hombre es Ebrard y todos en torno a Marcelo o el hombre es Monreal o el hombre es Dante Delgado yo siempre le he dicho que la única manera el hombre es Alito el único escenario para mí real de que no gane Morena o que o que él puede ser vencido contundentemente porque nada más es vencer hay que vencer contundentemente claro sobre todo a sistemas como como el de Morena muy social una base muy social es entiendo lo que platicamos Mid no no conectó con el PRI con la gente y con el PRI y con el PRI y digo haciendo un escenario muy fantástico no o sea entiendo las declaraciones de Luis Donaldo pero que regrese el hijo pródigo al PRI como candidato Luis Donaldo ¿Quién es? Luis Donaldo Colosio Junior bueno que regrese que no fue a Promenciano yo siento que es el único personaje que puede ganar que puede ganar que si te junta a todo un PRIismo por el por su padre obviamente que digo yo sabes que voy a José Juan el PRI es la única manera de vencer esto regreso al PRI que lo van a recibir como el príncipe porque existe una realeza que era en el PRI por el nombre del apellido que regresar al PRI en ese escenario este Luis Donaldo bueno que regresar que es incorporar al PRI es que en un en un segundo se une el PRIismo nacional en base a él y hasta el PAN y hasta o sea siento que es la la fuerza es el que necesita él de ese respaldo y muy fuera esos temas y opiniones personales y válidos para realmente ser un candidato competitivo porque si lo va a hacer por medio ciudadano y el PRI medio de acá y se empiezan a hacer una chiquilla no gana él tiene que ser el hombre regreso al PRIismo todo el PRIismo a diferencia de lo que pasó con Meade se viera a sumar a Luis Donaldo simplemente porque es de la realeza PRIista y la marca y la marca el nombre de su padre claro y el mismo PAN se va a tener que subir a ese barco pero es el único líder que yo veo que todos sin negociar se van a subir a ese barco de acuerdo pero ahí te va mi observación me gusta tu planteamiento lo he escuchado pero resulta y a mí me cuesta trabajo lo he intentado Luis Donaldo cree que el PRI mató a su padre pero no fue el PRI el que mató a su padre no fue el PRI el que asesinó a su padre pero Luis Donaldo cree eso y no quiere nada con el PRI hasta el día de hoy ojalá él cree en Dios ojalá el poder de Dios lo convenza y lo convenzan personalidades de la política del empresariado gente de prestigio la base de que acepte lo que tú dices sería fenomenal eso sería devastador ese era el único la verdad forma que yo si veo a un candidato serio y poderoso por lo pronto él no está soñando ni haciendo nada es más tiene prohibido bueno a sus gentes no recibe gente que le venga a hablar del 24 todo en Monterrey 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 y yo le admiro esa terquedad está enfocado hace bien hace bien Heriberto a todos los que nos escuchan como consejo de vida que quisieras decirles ya en la parte final de esta plática que quieres dejarles a la gente hacer el bien ayudar a la gente actuar con un sentido positivo alegre jovial atento humilde sencillo prudente intentar ser el mejor en el terreno donde estén como dije al principio donde sea como dije si eres maestro si eres taquero si eres carpintero si eres taxistas si eres médico si eres ingeniero si eres político si eres abogado si eres comunicador si eres periodista si eres conductor de noticias si eres pastor cristiano si eres sacerdote si eres campesino si eres obrero tratar de ser el mejor siempre y así tendremos una sociedad mucho mejor si lo intentas quizá lo logres si no logras ser el mejor en el terreno que tengas serás uno de los mejores si no lo intentas caerás en la mediocridad y posteriormente en la depresión yo creo que hay que tener una una capacidad de lucha hay que luchar por mejorar por cambiar con honradez con honestidad con valentía con decisión con determinación ir para adelante ir hacia adelante mejorar en todos los campos pero escuchar escuchar a la gente y conciliar 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 armonizar que haya concordia que el prismo que le dirías que hay que unirnos que hay que sumarnos y me encantaría poder convencer a Luis Donaldo Colosio para que tenga la certidumbre de que el PRI no asesinó a su padre que si él como yo no creemos en el asesino solitario pues a lo mejor fueron gente nefasta malévola perversa envueltos en el crimen organizado o con el apoyo del crimen organizado los que le cegaron la vida a su padre o como dijo Carlos Salinas la nomenclatura no lo sé o el asesino solitario pues yo no creo pero pero no fue el PRI el PRI es una institución tenemos que convencer a Luis Donaldo aunque él diga que no aspira que no quiere saber de eso que quiere ser un gran presidente de Monterrey que bueno que hay que ayudarlo a que sea un gran presidente de Monterrey pero la terca realidad las circunstancias o Dios porque él cree en Dios pueden crear las condiciones para que todo mundo lo llame pero tú diste en el blanco en un tema muy importante si él es si él acepta al PRI porque qué tal si dice si lo convence Dante Delgado y los demás de que vaya pero no va con el PRI y el PRI lanza un candidato y el PRI le baja 8 millones de votos o 6 o 10 esos 10 millones lo necesita para ganarle Morena es un tema muy importante muy delicado él no quiere saber de eso ahorita pero habrá gente cercana a él que se pueda unir que pueda hacer un consenso y que pueda llamarlo a la armonía que escuche es la única manera que es una de las pocas maneras para ganarle a Morena si la otra es como dije si Ricardo Monreal si Marcelo Ebrard si Alfaro de Jalisco si Samuel García de Nuevo León si Luis Donaldo si Dante si Alejandro Moreno Alito si la dirigencia del PAN y Ricardo Anaya y Marco Cortés y Jesús Zambrano del PRD y el sector empresarial se unen y va Colosio en ese paquete para ser candidato a senador aunque él no sea el candidato presidencial es una posibilidad pero si las encuestas se imponen de verdad sin manipulación de que el que gana es él porque ahorita en las encuestas Marcelo está arriba de Sheinbaum de Claudia y en el PAN Anaya está arriba de Lili Telles y en el PRI enrique de la Madrid está arriba de todos y Colosio está arriba de todos porque Dante que es maduro inteligente experimentado buen líder es uno de los mejores líderes políticos que tenemos hoy en activo en México pero está abajo Dante pero tiene la experiencia y la madurez entonces hay que esperar hay que ver y hay que ver con optimismo el presente y el futuro sacar ánimo alegría existencial para que este país sea mejor cada día muchas gracias Eniberto gracias a ti por invitarme muchas gracias un saludo a todos saludos gracias 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 ¡Suscríbete!